¿Te puedo decir? Ahí está, Fósforo, no se prendió todavía, no se prendió todavía. ¿Estás en el encendedor? Fósforo y la... MH Blues Band. La MH, por supuesto, de Montehermoso, ¿no? Así es, en la ola, surfeando, ya es un personaje integrante de la Montehermoso, ciudad. Haciendo blues tirado en la arena, me lo imagino al tipo, bien perezoso, ¿no? Porque el Blue, Montehermoso, es como el Reggae, las palmeras, dale que va ahí. Ahí, qué lindo que se arma ahí el parado rojo. Se prendió el Fósforo. Ahí está Fósforo, hola, buenas noches. Hola, 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 hola. Hola, 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 ahí estás, querido, ¿cómo estás? Ahí me escuchas, sí. Sí, ahí estás. Qué vosacha. ¿Cómo andas, querido? Aguante. Che, ¿qué se viene ahora, en Saldungaray? ¿Qué pasa, siete años? En Saldungaray se viene un show alucinante, especial, luego de varios meses de no tocar, teníamos unas ganas bárbaras y venimos ensayando para un show tremendo, con mucha emoción y, bueno, alucinante, estamos muy contentos. ¿Andás con la voz gastada y se ve que venís de ensayar o estuviste caminando por la playa y te agarró el vientito? No, la voz gastada la tengo desde que tenía 14 años. Era vendedor ambulante. Dair Bosarrón. Che, bueno, y contanos un poquito de cómo es tu trayectoria, porque caíste a Montalmoso hace un par de años y formaste ahí la Blues Band, que ya tiene un montón de presentaciones. Siete añitos. ¿Quiénes se integran ahí con vos? Vos estás en el piano, vos, ¿y quién acompaña? Bueno, ante todo, no pude saludarlo por una cuestión de conexión. Quiero saludar y gracias por la nota. Saludo a todos los oyentes, de verdad, muy agradecido. Y ahora sí, bueno, la banda está conformada con Teo Arribas en la guitarra, guitarrista de Montalmoso, el Pulpo Caño, el Pulpo Caño en la guitarra, el gran Pulpito de Bahía. Uno más de sus tentáculos, el Calle a Montalmoso. Bueno, en la batería está Víctor Rodríguez, se suma el batero original, que en un momento se tuvo que ir y ahora regresó. Y en el bajo está Bollis Rolieser, desde Torkins. Así que somos una banda muy regional, donde nos juntamos y vamos adelante estos siete años viajando y tocando. ¿Blusacho? ¿Y qué más dentro del repertorio que hacen? Arrancamos con mucho blues, blues tradicional, que en realidad es un blues visto y tocado por nuestros sentimientos, por la forma de ser. Y ahora en este último disco, en este tercer disco que estamos presentando, que lo grabamos antes de pandemia y no lo pudimos presentar oficialmente, este tercer disco se llama Blues con los ojos cerrados. Abrimos un poco la cancha y hay bastante rock and roll, hay algunas baladas, así que hay un poco de todo. La cosa que este sábado 9 de octubre vamos a hacer los tres discos completos, estamos entrenando para que el físico y la mente nos dé, con mucha alegría vamos a tocar los tres discos completos, va a ser una fiesta. Están para ir a Saldungaray. Para ir a Saldungaray este 9 de octubre, pero también el 6 de noviembre hay otra fecha ahí cerquita, en el Club Ventana, junto a Proletarios y Zapáticos, ¿no? El sábado 6 de noviembre nos invitaron por primera vez, vamos a compartir escenario con los Proletarios, una super banda de Bahía, buena gente, tiene unos temazos bárbaros, así que el 6 de noviembre estamos en el Club Ventana, junto a Proletarios y a los amigos de Zapáticos, que ya hemos compartido varias fechas también con Rosén y con los amigos. Ya la fecha esa ya está dando, ya está rodando, creo que va a ser una gran reunión esa del 6 de noviembre ahí en Sierra de la Ventana. Sale el tren entero. Vamos en tren ahí. Es al aire libre, el clima va a estar bueno, porque es de noviembre, ya empiezan los calores, las noches lindas, y aparte el lugar es alucinante, respirar el aire de la sierra, compartir, siempre caen invitados, músicos, siempre se hace una fiesta, así que apoyen esa fecha también, que va a estar buenísima, y las tres bandas alucinantes, alucinantes. Che, bueno, vos tenés base en Montehermoso, pero ¿de dónde sos oriundo? Yo nacido, soy oriundo de Mar del Plata, soy nacido en Mar del Plata. Siempre cerca de la zona. Ahí arranqué con los músicos, con el rock and roll y escribiendo, luego me fui a vivir a Tigre, a Buenos Aires, estuve 11 años viviendo en Buenos Aires, en zona norte, y en el 2014, 2014 llegué a Montehermoso, por una cuestión de trabajo, y bueno, ahí fue donde grabé el primer disco, Blue de la Casa de los Pies, con muchos músicos invitados ahí en Buenos Aires, y tenía el disco ya recién salido, recién editado, y ahí fue cuando se forma Fósforo y la MH, junto a Boris Rolies en el bajo, que estuvo en la preproducción, el Teo Arribas y Víctor Rodríguez, y el disco, bueno, lo sacamos a tocar en vivo por toda la región, y ahí arrancó Fósforo y la MH, con un disco ya editado, y con ganas de salir a tocar por la zona, y así fueron los 7 años nuevos, que bueno, luego vino antes de llegar el segundo disco, y ahora presentando el tercero con los ojos cerrados. O sea que, Fósforo es el primer Fósforo y el último Fósforo. El último, el último Fósforo. Con los ojos cerrados vamos a escuchar, y gracias por la noticia. Querido, un placer, ya los cruzaremos. A luego. A rockearla, a blusearla. Los esperamos el 9 de octubre. Un abrazo grande a todos. Aprender el Fósforo, vamos. El último Fósforo. Gracias.